Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días. Y también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dos tiempos, claro. Y sin pollo. Oye, algunas personas han tomado muy mal este discurso del presidente de El Salvador Bukele. Otras lo han tomado muy bien y hasta lo han aplaudido. ¡Wow! ¡Bien, bien, bien, presidente! Algunos lo han tildado de dictador. Otros simplemente dicen no, que está bien lo que él está haciendo. Ahora, ahora, mira bien. Escucha bien mi versión lo que yo pienso. Si en mi país hubiera un presidente así, si en mi país hubiese un dictador así, yo estaría feliz de la vida, yo estaría lo más feliz de la vida con la dictadura. Porque para mí, no sé para ti, respeto tu opinión, tú que estás viendo este video. Porque para mí, la seguridad, la tranquilidad de mis hijos, que puedan andar por las calles tranquilos sin miedo, que puedan ir a la escuela sin miedo, que puedan jugar con sus amiguitos sin miedo, que salgan en la noche a dar un paseo sin miedo. No tiene precio. Usted sabe lo que es que tu hijo salga a las calles, a la escuela, y usted está atormentado con miedo, porque no sabe lo que la delincuencia le puede hacer a su hijo. No, así no. Si en mi país nuevamente vuelvo y lo digo, hubiese un presidente así, bienvenido. Bienvenido. Si yo tengo que votar por un dictador así, voy a votar. ¿Por qué? Porque le está buscando seguridad a los ciudadanos. Está tranquilizando, le está dando seguridad a tus hijos, de que salgan a las calles sin miedo, de que tú como padre no te preocupes, que estés tranquila, que tu hijo no aparezca. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Ah, no, pero no pasa nada, porque este es un país sumamente seguro. Aunque no hay país 100% seguro, siempre vas a ver delincuencia en toda la parte del mundo. Pero por lo menos un país controlado, que tú por lo menos tu hijo salió y puedes decir, bueno, tengo un 80% que no le pasó nada. Pero tú sabes lo que es vivir en un país donde tú tienes un 80% de que a tu hijo si no aparece fue que le pasó algo. No, así no. Cada cabeza es un mundo y todos tenemos opiniones diferentes. Yo respeto la tuya, pero tú respeta la mía. Yo no me meto con tu opinión. Tú no te metas con la mía. Ahora, cuando usted vea que el presidente ya esté tomando cierto cargo, cierta cosa que usted vea que ya no está correcta, que son las de un verdadero dictador que está tomando la línea de verdad de un dictador. Entonces hay que tener cuidado. Ahí sí, ahí tiene que venir cambio. Pero mientras esté buscando la propiedad, el bienestar, la seguridad de un país, espero que siga el dictador.